Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la edición informativa de hoy miércoles 12 de febrero. Nos centramos ya en el repaso a la actualidad local. Hacemos un avance de las noticias más destacadas de las jornadas en los siguientes titulares. El alcalde de Los Palacios comunica que hace unos días el ayuntamiento terminó de pagar el millón 600.000 euros que costó en 2007 construir el Parque de los Hermanamientos, cantidad con la que se podían haber abonado tres nóminas de las que se adeudan a los trabajadores municipales. Miembros de la Comunidad Educativa de Los Palacios y Villafranca asisten en el Colegio Andrés Bernaldez a la presentación del proyecto del centro de mediación que se pretende establecer en nuestra localidad. Televisión Los Palacios estrena mañana jueves el primero de los dos programas. Esto es carnaval centrado en los actos y protagonistas de esta fiesta en nuestra localidad. Y en deportes, buenas clasificaciones para atletas palacigos de categorías cadete infantil y alevín en el Campeonato de Andalucía de Campo a Través. El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, ha manifestado hoy que hace unos días el ayuntamiento terminó de pagar el millón 600.000 euros que costó en 2007 construir el Parque de los Hermanamientos. Valle también ha declarado que con esta cantidad se podían haber abonado a los trabajadores municipales tres nóminas de las que actualmente se les adeuda. Esta mañana, el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, junto al delegado municipal de Parques y Jardines, Jesús Contán, visitaban el Parque de los Hermanamientos para comprobar las incidencias que podrían haber causado en este pulmón verde de la localidad las fuertes lluvias y vientos que vienen persistiendo desde hace más de una semana. Juan Manuel Valle confirmaba que no se habían producido repercusiones más allá de lo que ocurre normalmente en estas situaciones meteorológicas. Además comunicaba a la población palaciega que hace unos días el ayuntamiento terminó de pagar la cantidad de 1.600.000 euros que fue lo que costó levantar este parque en 2007 y que ahora el gobierno obligaba a pagar en cinco meses, desde septiembre de 2013 y hasta el pasado mes de enero a razón de 300.000 euros cada mes. Según Juan Manuel Valle, con esa cantidad se podían haber abonado a la plantilla municipal tres de las nóminas que actualmente se les adeuda. Hay que explicarle también al pueblo de los Palacios Villafranca que un parque que lleva abierto desde el año 2007, pues lo hemos tenido que pagar esta corporación ahora en cinco meses, lo que ha supuesto también pues que tres de las nóminas que el ayuntamiento debe a la plantilla municipal, pues no la hayamos podido pagar, porque además estábamos obligados a hacer frente a esos pagos porque la legislación nos obliga. Aunque no pagásemos, el gobierno nos ha retenido como ha hecho el dinero de lo que nos manda todos los meses, que es ahora en estos momentos de máxima dificultad cuando nos hemos visto obligados a pagar lo que otros antes no pagaron. Y que tenemos hoy aquí un parque muy bonito que está pagado ya hasta el último céntimo con un duro esfuerzo en un momento muy complicado como el que estamos atravesando en estos momentos en el ayuntamiento de los Palacios Villafranca y que saldremos adelante porque se están sentando los pilares para que nuestro ayuntamiento funcione como ha de hacerlo, una administración moderna, transparente, donde se gestione con eficiencia los recursos públicos como estamos haciendo, pero que nos toca aguantar todavía un periodo corto de recuperación hasta que tengamos la deuda controlada y una vez que ya la conocemos pues irla pagando poco a poco, aunque no podamos hacer grandes inversiones, pero al menos poder cubrir los gastos ordinarios sin tener sobresalto como el que no hemos llevado con la reclamación de estas cantidades por el parque de los hermanamientos. Seguimos con más asuntos. El Pleno del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca está convocado a la sesión ordinaria que tendrá lugar mañana jueves 13 de febrero a partir de las seis y media de la tarde. En dicha sesión se tratarán los siguientes asuntos relacionados en el orden del día. La sesión comenzará con la aprobación del acta o actas de sesiones anteriores, a lo que seguirá la toma de posesión del concejal Miguel Salvador García Vegines en la ratificación de decreto de la Alcaldía sobre concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal correspondiente al año 2014, secretario, interventor y tesorero municipal. El número cuatro del orden del día incluye la propuesta de Alcaldía sobre la subida de las tarifas eléctricas en relación a la agricultura de regadío. A ello seguirá la propuesta del Grupo Municipal Socialista sobre el rechazo a la reforma de la política agraria común negociada por el Gobierno de España. La propuesta del Grupo Municipal Andalucista sobre creación de una agencia municipal de colocación y la propuesta del Grupo Municipal Popular sobre reconocimiento de hijo predilecto. Tras las propuestas de cada grupo, la sesión continuará con las mociones de urgencia, la acción de cuenta de los decretos de la Alcaldía y acuerdos de la Junta de Gobierno local, así como otros informes, terminando la convocatoria con los ruegos y preguntas. Esta sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento Palaciego tendrá lugar mañana jueves, 13 de febrero, a partir de las seis y media de la tarde. Miembros de la Comunidad Educativa de los Palacios y Villafranca al completo han asistido esta mañana al Colegio Andrés Bernaldez al acto de presentación del proyecto Centro de Mediación que se pretende establecer en nuestra localidad. Un acto que ha contado con la presencia del juez de paz, Antonio Ormigo, promotor de la iniciativa, con el psicólogo experto en mediación Rafael Nieto y con el alcalde palaciego Juan Manuel Valle. ¿En qué consiste y qué finalidad tiene un centro de mediación? Estos han sido los principales conceptos abordados en este seminario dirigido a los representantes de la Comunidad Educativa Palaciega que se han reunido esta mañana en un acto celebrado en el Colegio Andrés Bernaldez. Se trata de un proyecto que se plantea como nuevo recurso de conciliación para la población palaciega y de la comarca. Así lo manifestaba el juez de paz, Antonio Ormigo, principal valedor de esta iniciativa. Ese proyecto integral que es el centro de mediación de los palacios, que vamos a intentar que sea un centro comarcal, regional y de todo, pues este primer día es donde la comunidad educativa, que el proyecto lleva una parte paralela, absolutamente definida, que es incorporar el proyecto integral en la parte educativa, desde la guardería hasta el aula de experiencia, desde el patio de preescolar hasta el paraninfo de la universidad. Hay un proyecto donde toda la comunidad educativa va a encardinar en su realidad de día a día esta actividad que es la cultura del acuerdo y la cultura de mediación. Junto a Ormigo ha estado también Rafael Nieto, psicólogo experto en la mediación en la Universidad Pablo de Olavide, que ha definido el centro de mediación como una herramienta complementaria a las funciones diversas que se desarrollan en el juzgado de paz. Nieto asegura que estamos ante una sociedad con un nivel alto de conflictos y que por ello se precisa de un dispositivo complementario a la actividad judicial. Hemos estado comentando que realmente estamos por la labor de conseguir que en nuestra sociedad haya un clima de acuerdo, un clima de consenso, si es posible, y pasar por todos los desacuerdos que sean necesarios, por las diferencias de criterios, sin que ellos pongan en riesgo la convivencia. Venimos hoy aquí a la comunidad educativa a traer este mensaje, la necesidad que tenemos desde las escuelas de crear un clima de convivencia donde los niños, las niñas y los jóvenes, y las jóvenes aprendan una manera de afrontar las situaciones de desacuerdo y de conflicto de un modo constructivo, de un modo que no ponga en riesgo la integridad de las personas y también la convivencia de cada día. La mediación tiene distintos ámbitos de aplicación, desde el plano jurídico al educativo, pasando por los servicios sociales e incluso sanitarios. Es decir, es un procedimiento, es una manera de trabajar que se puede aplicar a cualquier situación, a cualquier institución o organización donde haya personas conviviendo. Ya está todo planteado a nivel nacional y a nivel europeo porque, es decir, el señor alcalde lo sabe, lo sabe toda la corporación, que es un proyecto del niño que mis compañeros están inscribiendo en el registro ahora mismo, en tiempo real, a Europa. Porque Europa hace muchos años que decía que el país que no tuviera esto implantado tenía que implantarlo y el país que no tuviera este método, esta herramienta, este instrumento eficaz de convivencia, que no lo tuviera implantado, el país que lo tuviera implantado tenía que promocionarlo. Al seminario también han acudido el delegado municipal de Educación Jesús Condán y el alcalde Juan Manuel Valle, que explicaba que con el centro de mediación lo que se pretende es evitar que los conflictos lleguen a las sedes judiciales y buscar una manera civilizada a través de la mediación de solucionarlos. Evitar la litigiosidad que hay en nuestro país, que es uno de los grandes problemas que tenemos, por lo que se produce tanto retraso a la hora de la resolución de los conflictos y buscar una manera civilizada, previa, a llegar al conflicto judicial a través de la mediación. La mediación con profesionales que están formados específicamente en esa materia y que intentan por todos los medios que las dos partes que están en un conflicto, antes que ir al juzgado, que además hoy, con la imposición de las tasas judiciales, pues supone también un coste extraordinario para cualquier persona que quiera acudir en auxilio de la justicia, pues evitar, como es lógico, el coste que supone eso. Para hacer realidad el proyecto, según el alcalde, es necesario contar con el apoyo de toda la sociedad civil organizada y con el tejido asociativo de nuestra localidad. Hay que potenciar, según Valle, la cultura de la mediación y el acuerdo. Hoy se está trabajando para que el futuro centro de intermediación de los palacios para esta resolución, pues trabaje disciplinas como la mediación en el ámbito sanitario, en el ámbito empresarial, trabajando con la Cámara de Comercio, trabajando con el área de hospitalaria de Balme, en el ámbito civil, en fin, en todas esas disciplinas. Y es necesario que se busque la implicación de toda la sociedad civil organizada. Y también un primer paso, pues, o un paso paralelo que debemos dar todos, es que la cultura de la mediación de la resolución civilizada de los conflictos, que es posible el acuerdo sin tener que ir a los juzgados, pues eso sea algo que se vaya implementando progresivamente en nuestro sistema educativo. El proyecto del centro de mediación, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de los Palacios en pleno de todas las fuerzas políticas, pretende ser un espacio donde mediadores con formación específica hagan su labor acercando a las partes que tengan un conflicto y evitar que estos lleguen a los juzgados. Mañana jueves, Televisión Los Palacios estrenará el primero de los dos programas que se emitirán sobre el Carnaval 2014 de nuestra localidad, conducido por el que también será pregonero de nuestro Carnaval, José Hidalgo. El programa Esto es Carnaval ofrecerá toda la información relativa a actividades y concursos organizados tanto por la Asociación Cultural Carnavalesca Palaciega como por la Delegación de festejos. Además contará con la presencia de los verdaderos protagonistas del Carnaval, los miembros de las diferentes agrupaciones que hacen grande esta fiesta en nuestro pueblo. El primero de los dos programas de Esto es Carnaval se emitirá mañana jueves a partir de las 10 de la noche tras la edición del informativo local Los Palacios Hoy. José Hidalgo, que pregonará el Carnaval Palaciego 2014 el próximo 21 de febrero, está visitando los locales de ensayo de algunas de las agrupaciones que estarán presentes en el concurso Maestro Cabrero. Así, en el programa que mañana se podrá ver a través de televisión Los Palacios, estará presente la comparsa ganadora en el concurso del pasado año como la Rebelión de los Callaos, procedente de las cabezas de San Juan, y que este año volverán a los palacios como el Salón de los Pecados. El programa continuará en las cabezas de San Juan, de donde también es la comparsa femenina Mi Propio Cuento, que entre sus miembros cuenta con integrantes de los palacios y del trobal. En este primer programa también estarán presentes el delegado municipal de fiestas, José Antonio González, que dará de primera mano toda la información del Carnaval, el autor del cartel de Carnaval, Juan Manuel Martín, y el director técnico del Teatro Municipal donde se celebrará el concurso de agrupaciones, Fernando Moreno. Una de las novedades más importantes que presentará en esta edición el concurso de agrupaciones será la presencia de una modalidad nueva, el cuarteto, que contará con la representación palaciega del golpe, del que varios de sus componentes son también miembros de la Asociación Carnavalesca Palaciega. El golpe también acompañarán a José Hidalgo en el primero de los programas de Esto es Carnaval. Ya el segundo de los programas contará igualmente con la presencia de otras agrupaciones locales, como la chirigota Los Orgullosos, de la que nos hablarán sus autores, director, maquilladores, los paraos, agrupación ganadora del tercer premio en el concurso de la pasada edición y que este año participarán como los obraos de abono, y la conocida como chirigota de Los Vargas, que serán, en el maestro cabrero, los que comen del móvil. Alimenta una esperanza. Este es el lema de la caravana andaluza de recogida de alimentos no perecederos que se destinarán a los refugiados saharauis. Una iniciativa que ha puesto en marcha la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara, entidad a la que pertenece y con la que colabora la Asociación Sahara Libre de los Palacios y Villafranca. La caravana por la paz a los campamentos de refugiados saharauis se pondrá en marcha a nivel nacional. En Andalucía, la campaña de recogida de alimentos imperecederos se prolongará hasta el viernes 21 de febrero y estará coordinada por FANDAS, la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara, entidad a la que también pertenece la Asociación Sahara Libre de los Palacios. Se necesitan productos como arroz, aceite y azúcar, además de otros alimentos imperecederos, como es el caso de las legumbres. Cada asociación irá recogiendo en su municipio o comarca, como en anteriores ocasiones. En los palacios, las personas interesadas en colaborar con la campaña de recogida de alimentos podrá ponerse en contacto con miembros de la Asociación Sahara Libre y que preside Julio Mayo Troncoso. A principios de marzo, los camiones cargados con estos productos desde todos los puntos de la geografía nacional se desplazarán hasta el puerto de Alicante. Desde allí partirán hacia Argelia con destino a los cinco campamentos de refugiados que dan cabida a unos 200.000 saharauis. Una vez concluya esta nueva edición de la Caravana Andaluza por la Paz, la Federación iniciará una nueva campaña informativa para fomentar la acogida de los niños saharauis en el programa denominado Vacaciones en Paz. Se trata de niños y niñas con edades entre los 7 y los 9 años que precisan de la solidaridad de las familias palaciegas y andaluzas en general para pasar los meses de verano en nuestra tierra. Aquí se les proporcionará revisiones sanitarias y un periodo de convivencia que les hará más liviana la vida en el desierto. Dada la situación de crisis económica que venimos atravesando en nuestro país, el número de acogidas en los últimos años ha descendido considerablemente, de ahí que se adelante la puesta en marcha de esta campaña en la que se ofrece información a las familias interesadas en participar en el programa Vacaciones en Paz. Producción española a la que se proyectará este fin de semana la carterera del ciclo de cine que organiza la Delegación Municipal de Cultura en el Teatro Pedro Pérez Fernández. Se trata de la última película del director vasco Álex de la Iglesia titulada Las brujas de Zugarramurni. Como es habitual, habrá doble sesión sábado y domingo. En Las brujas de Zugarramurni, un grupo de hombres desesperados deciden atracar una tienda de compro oro. Desgraciadamente, José, el protagonista divorciado, tiene que llevarse a su hijo Sergio de ocho años al atraco. Antonio, otro de los atracadores, pierde el coche porque su mujer se lo ha llevado para hacer la compra. Tienen el botín, una bolsa con 25.000 anillos de oro, pero no tienen un pobre vehículo con el que escapar. Paran un taxi, deciden escapar a Francia porque José, además, le ha prometido a su hijo que vivirán en Disneylandia. A todo esto, su mujer echa de menos al niño, que debería estar en casa a las ocho y media. Mientras, los atracadores entran en los bosques impenetrables de la Euskadi profunda, tierra de aquelarres y sorguiñas. Los 25.000 anillos son una auténtica maldición. Terminan cayendo las garras de una horda de mujeres enloquecidas que se alimentan de carne humana, un justo castigo a sus fracasos con el sexo opuesto. Esta película se proyectará en doble sesión, sábado y domingo, a las seis y a las ocho de la tarde. Ha llegado el momento de la venganza. ¿A dónde vais? A impedir que tu madre destruya la civilización occidental. Regresamos después de esta pausa publicitaria, ahora con una cita convocada por el Centro FPA, Formación, Prevención y Arquitectura de los Palacios y Villafranca, que organiza en colaboración con Alacipa una jornada gratuita de iniciación a la fotografía que se va a desarrollar el viernes 21 de febrero de 5 a 7 y media de la tarde. Las personas interesadas tendrán que inscribirse en el edificio de Idelpa, ubicado en la calle Santiago Heras, de lunes a viernes de 4 y media a 7 y media de la tarde. Hablamos ahora de la actualidad deportiva que se centra en el atletismo. El pasado fin de semana se disputó el Campeonato de Andalucía de Campo a Través en Mijas, en Málaga. Atletas del Club Deportivo Villafranca y del Club Atletismo Palaciego participaron en categorías cadete, infantil y alevín, obteniendo buenas clasificaciones en la general. El mejor puesto para los palaciegos lo logró Rocio Bautista, que se proclamó subcampeona en categoría infantil y femenino con un tiempo de 6 minutos 28 segundos, invertidos en una distancia de 2.000 metros. En esta misma categoría, Olga María Gómez Ayala entró en la posición número 52 con un tiempo de 7.50. En categoría alevín femenino, la palaciega María Soledad Gómez Jiménez entró en la posición número 28 con un tiempo de 6.29 y una distancia de 1.500 metros. Otro puesto destacado es el que logró Antonio Manuel Falcón Gómez, que entró octavo con un tiempo de 13.44. En undécima posición llegó Eugenio Rodríguez Maestre. Vigésimo noveno fue Juan José Fernández Torre, mientras Manuel Pérez Angulo llegó en el puesto 61. Estos atletas participaron dentro de la categoría alevín. En categoría cadete, el primer palaciego fue Antonio Jesús Ponce Vela, que entró séptimo con un tiempo de 18.04 y Marco Antonio García Vela, decimosexto, con un registro de 18.40 en la distancia de 5.500 metros. Por cierto que Antonio Jesús Ponce Vela, de 14 años, ha sido seleccionado para participar con la selección andaluza del atletismo en el Campeonato de España de Campo a Través. Todos estos atletas pertenecen al Club Deportivo Villafranca, que quedó como mejor cuarto equipo en la general empatado con los terceros en la distancia de 4.000 metros. Por otra parte, las atletas del Club Alecimo Palaciego, Zaina Sahab y Elena Seba Hidalgo, entraron en los puestos 14 y 18 respectivamente en la categoría cadete. Y esto en cuanto al deporte, que hoy nos hemos centrado, como han podido ver, en atletismo. Esta es la información deportiva, ahora la meteorológica. Mañana jueves la jornada será muy nubosa, con algunas precipitaciones débiles y con apertura de claros por la tarde, brumas y posibles nieblas matinales. Las temperaturas en ligero acenso localmente moderado de las mínimas. Los vientos soplarán del suroeste flojos a moderados, disminuyendo al final aflojos. Con la previsión del tiempo, ponemos el broche final a esta edición informativa. Que pasen muy buenas noches y hasta mañana a partir de las 9 y media, ya saben, en Televisión Los Palacios.